Mi nombre es Aldo Guillermo Herrera, pertenezco acá a la Comisión de Derecho Humano, estamos en área social nosotros. ¿De qué se trata la actividad que están llevando adelante? Esta es una ayuda social, lo que nosotros estamos haciendo es recaudar ropa, agua, alimentos para la gente de los asentamientos más pobres, la gente que no tiene, que no tiene nada. Y de acá de Derecho Humano, nosotros juntamos la ropa, la ropa que nos dona la gente de diferentes barrios y la llevamos a San Pedro, a Ledema, a Pinalito, la llevamos a los lugares más pobres. Porque esta es una actividad que ya vienen realizando adelante. Ya venimos haciendo hace mucho tiempo y la seguimos haciendo. Ahora hemos optado por mandar ropa para el ramal. Para el ramal, para los lugares más pobres. Bien. ¿Afectado por algún tipo de inclemencia? ¿Qué es lo que están buscando? Afectado por el tiempo. Afectado por el tiempo. Es el tiempo que ha habido lluvia, mucha gente ha perdido muchas cosas. Sobre todo han perdido camas, han perdido ropa, se les ha llevado cosas importantes. Y materiales también. Pero nosotros ayudamos lo que podemos con la colaboración de la gente y la colaboración de los medios. Bien. ¿Esta mesa sigue abierta entonces para que la gente venga a colaborar? Sí. Esta mesa sigue abierta acá hasta el 14. Hasta el 14 estamos acá con los compañeros. Nosotros estamos en horario corrido acá. A la gente que se solidarice y pueda venir a colaborar, bienvenida, podamos ayudar y dar una mano a otra gente. Esto lo hacemos sin hacer actos políticos, sin involucrar a nadie. Nosotros lo hacemos desde la comisión solidariamente. Acá viene mucha gente acá a pedir ayuda y nosotros tenemos un top de ropita que la gente nos colabora. Nosotros tenemos las compañeras que se toma el trabajo y la bala, la bala, la acomodamos en una bolsita, la planchamos y nosotros la repartimos a la gente que necesita.